Tres días de alegría, tres días de participación de todas las murgas, los corzos de Tigre, en familia. Vemos que ha tenido un éxito terrible la convocatoria, puesto que lo vemos en la calle con muchos vecinos de Tigre y distritos aledaños que están disfrutando de estos carnavales. Para nosotros significa apostar a la cultura, apostar a esta expresión popular que surge de los barrios más humildes de Tigre y darle de alguna manera un marco adecuado con la seguridad necesaria, todo el marco de iluminación y de competencia sana que significa que cada una de las murgas van a ser premiadas, van a recibir un reconocimiento por su participación en estos carnavales. Contentísimos porque se vive en familia, porque un montón de familias de Tigre vinieron a disfrutar de esta fiesta que es una fiesta popular, una fiesta tradicional, que ya hace varios años que en Tigre se están haciendo. Después de dos décadas de no hacerse, hoy estamos acá después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y con mucha alegría. La murga es la expresión de los sectores populares. Hay toda una larga historia, desde la época del Sarmiento, de decretos donde se prohibieron los corzos y se volvían a habilitar. Nosotros desde que llegamos a la gestión generamos este espacio y la verdad que estamos muy contentos por ello. Fenómeno, esto viene de lejos, de un viejo reclamo murguero ya de la restitución de los carnavales y máximo acá en Tigre, que gracias al actual gobierno nos restituyó que estaban prohibidos en Tigre. Y ahora tenemos corzos populares y público, todo. Presentarte en nuestro distrito es muy lindo, compartir el carnaval con la gente. La verdad que el municipio está bien lo que está laburando socialmente con la gente y con el carnaval. La verdad, un aplauso de los murgueros para toda la gente que organiza esto. Los chicos pueden participar, salen de la calle, se ponen a bailar y eso es bueno porque en vez de estar en otras cosas pueden participar, se pueden divertir y es sano para ellos. Y los quita de muchas cosas que pasan en la calle. Es muy familiares, hay seguridad, te revisan, uno entra seguro con una criatura. Vos ves que hay familias con bebés. Es familia, es un corzo familiar. Ahora sí es un corzo familiar. Muy lindo, a pesar de que en mi zona no hay carnavales, por eso vengo acá a Tigre y porque me parecen muy buenos en el sentido de que la seguridad y todo, organizado. Hoy es un día de fiesta, vamos a tratar de seguir trabajando con las murgas en concientizar de que los festejos deben ser hoy, deben ser el día de hoy y las prácticas tienen que lograr ser en un marco de respeto hacia todos los vecinos.